Hola mi sabrinita bonita, tan linda, hola Ana Yancy Hola Ana Yancy Tan linda Si te quiero, yo también te quiero Anita, Anita, ay que linda Anita ¿A dónde? Aquí afuera mejor porque está más atento despacio Y vamos a caber todo para hacer relajo Y aquí si se puede Vaya, pero aquí vamos a hacer más tesoros Si Ah, es cierto, así cuando vienen a los chupadores Ahí no dicen nada, cabal Ese día hubiera venido yo Ese día le convenía a usted No quiso ir, ese día Ahora a ver porque vino Ja, 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 ja Ya por ahí me dieron que usted había nacido Que no iba a venir De su lado Ya, 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 ja, 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 ja Para que vean que le demostré que saqué la licencia por eso. Ese es un dardo directo para vos. Para mí, está bueno. Pero está bueno para que... Todos los quieren cercanos, ¿verdad? Vámonos, Andy. Ah, ya estamos sentados. ¿Para dónde vas, Mary? Sentado, no. Usted ya está sentada. Los que están parados, que se vayan a sentar. Jip, no, sentate. ¿Qué tal ella sentarte? Para que tengan unos guantes, papá. Vaya, eso era no todo. Aquí todos lo harían. Sí, todos. Ah, pues le voy a poner un guante de guantes cada uno. Gracias. Qué amable. Ah, eso me recuerda cuando me hicieron la posta. Así celeste era, ah. Vámonos. Allá encima de chugarse. No, no se lo puso. No se lo puso. No se lo puso, no. ¿Tutucaste, Wendy? Para que me lo pasaste. Mira, aquí tiene una mancha negra. Mancha negra. ¿Por qué le pasaste? ¿Ah? ¿Por qué le pasaste? Pensé que lo podía pasar. ¿No nos conoce, Andy? No nos conoce. No nos conoce. No nos conoce. Mira, somos tan ordenados que todos en fila para comer. Ay no, qué pena. A la hora que terminen el reto, tal vez se arreglan el cabello o algo y nosotros van a tocar con las manos ya de picante porque es bien fuerte. Todo eso que tiene que usar guantes. Con el McDo. Con el McDo. Mi hijo lo hubiéramos hecho allá. Porque el McDo me picó hasta la espalda. Estaba arrancándome el siguiente día. La próxima que llamamos es el McDo con guantes, pa. Mijo, es que es cierto porque a mí me cayó la panza. Y aquí... Con el traje de las abejas. El de las abejas. Con guantes y todo. Ay, con eso lo voy a hacer porque toda me quemé yo la panza y la piel. Mi hija me está nacido, lo tengo yo. Va, si le digo, mire. Va, que están hablando del McDo y me ve y yo le diga, hey, pruemos el McDo, ojalá lo puedo pruegar. Ay, va este diablo, ya. No, yo lo pruebo. Tres veces lo hice. No casi me moría, pero lo hice. Miren, ve. Yo una vez que ando dormido, la lengua le voy a jampar. Es verdad que, es verdad que, mira, ve. Todos los retos que he hecho, todos los retos así extremos de esta bicha que es capaz de morirse, va. Sí. Vamos a ver si ahora es capaz de morirse. No, porque... Con el McDo te agarró feo. ¿Cuál va? Cuando fuiste a la cueva con la bicha te agarró feo. Ajá. En el combate te agarró feo. No, en el combate no me iba, estaba muriendo. Miren, ve. ¿Hace tiempo no hay vela allá en San Isidro? No, ahora no. Te perdiste de tu mamá y la Sophie por si es tu último día. Mami, te quiero mucho. Y Sophie, yo también te quiero mucho. Ay, cuidas allí de mi mami. No va a dejar que entre otro hombre allí. Ajá, 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 ajá. Es gran tóxica. Nada más, pero la Heidi llegó a hacer un lucho cuando el mandó por casa de la espalda y toda se había quemado esa parte de aquí. Y cuando le falla la espalda. No, yo luché. Yo luché. Tama, este año ya me sentí orgullosa. Pero ese día es que te estaba, te retiraste ya la última o yo te dije. Dije que ya no aguantaba la garganta. Ya no retiraba la garganta. Yo te dije, no, baby, no te retiré este día. Ya llegaste. Ya no aguantaba. ¿Quién fue la otra? La anterior y por eso. Pero lo intenté. Me, mire, ve. O la salga fue que retiraba. Me formé, me formé a la última esa. Cuando usted dijo, agua caliente y habanero, bailo del marzo todavía. Ahí usted decepcionó. Y yo dije, no, no voy a aguantar. Ya no aguantaba yo. Ya no aguantaba yo. Ya no aguantaba. Ahí no tendría que haber desempate, hija. Uno tenía que perder. Mire, ya está. Ya me había aburrido de San Párez, más dos, más yo, más. Nadie perdía. Ya está. Hasta un ojo, hasta un ojo lo andaba así, así agachado. Y así me andaba el ojo. Yo no veía como un ojo. Entre MacDuck y MacDuck, ya lo mismo picaba. Ya no se sentía. Ya no se sentía. Ya no. Pues sí, por lo que tenía que haber algo que se desempatara. No, pero o sea, para rematarnos pone la banera y el agua. El agua sí, el agua sí. El Gama nos pensó que llegara muy lejos. Ajá. Eso, eso, eso. Él se aburrió cuando la primera la pasamos todas y todos bien tranquilos. Ajá. Ya la segunda otra vez y ahí, ya acaba. Ya. Ya se había estresado. Hijo, me siento como doctor. ¿Cómo iban a ver como 20 los ganadores? No se podía. ¿Qué hago? Espérate. ¿Así van los doctores, hijo? ¿Cuando ya va? Ajá. Así, así lo hacen. Así es. ¿Está contento usted? No, yo no. Mi vecina. Mi vecina. Me estaba diciendo que... Mi dos vecinas. Negra. Negra. Yo cuando termine de comérmela, te voy a hacer reciba. Ay, Jocelyn, la veo preocupada a Jocelyn. La veo preocupada. Es literal. La ganaron. Pasando, Iba. Pasando. Ay, no pobrecita la Jocelyn. Ni modo. Y nosotros con los pichos que para el forzo nos comimos 48 alitas. ¿Con quiénes? Con Harry, con Hilo, Chele, Sugar y yo. ¿De cuáles alitas de estas? De 48 cada uno. Oscar. Por todas. Pero... No, pero así. Y nos picaron. Esta u otra. Esta u otra. Ajá. Era Búfalo. En el Flow White. ¿Chugar, cómo se llama? Flow White. Flow White. Flow White. Ah, el Flow White. Ah, el Flow White. Ah. Ah, sí. Ya sabemos que son malísimas para el chile. Ape le hago, le hago. Ya sabes qué. Va, que la Catherine ya vemos que es malísima para el chile va. ¿La Catherine? Ajá. Pero es normal que yo me ponga roja y yo... ¿Por qué se acuerda a la vez del cumpleaños de Pop? Pero ¿qué haces? Yo estoy mala. A ver, ¿qué haces a ver con la primera vez en la comida? Así mismo. No, no, no. Cama. El día que fuimos a la fiesta de Pop, no se fijó que la pusimos... Y lo fue a botar al basura. Nos fijamos que lo fue a botar al basura del chile. Sí. Sí. No, ese era de tragarlo, de comerlo. El día que fuimos a la fiesta de Pop. Ah, no me acuerdo. Sí. Es que ese día, vos escupiste y yo estaba... Y cabal aquí me cayó con la barra. No, pero no fue ese, porque hoy fue de último. Fue de los primeros que estábamos comiendo de los chiles. Ah. Ah. Pero no dijeron cuáles eran las reglas, solo dijeron que era mantenerlo. Y me acuerdo. Hay ganas de esturrarme. La picha pa' ahorita. Hay ganas de esturrarme. Está bien. Hay ganas de esturrarme. Oh, no. Hay ganas de esturrarme. Hay... Pero porque mucho comieron falso. Yo casi no comí ahí. Ah, pues esto, eh. ¿Por qué me invitaron? No sé yo. Así sí, pero yo de mi cuenta no voy a falso. Porque yo no como mucho. Entonces, ¿para qué voy a ir? Es para personas que... Pues... Ahí ven. Sí. Sí, hay que darle. No, no, no. Gracias, gracias, gracias. Mira esto, no me meto esto, por favor. Sáquenlo, no voy a echarlo, tranquila. Tome, tome, tome. No, no, ¿verdad de tiempo no van a hacer mi padre? Sí, yo voy a pedir algo así. No, cara de participación. Ay. Mira, a mí lo que más me gusta de aquí, de los, de los, del búfalo, son los nachos. De ahí nada más. Para que te escuchan. Formas de pedir. Los primeros cinco. Los primeros cinco. Los primeros cinco. Los primeros cinco. Allí que va a la gente. Nayeli. Vaya. Ana. Nos vamos. Vamos. Gracias. Anda, 알아. ¿Qué es eso? ¿Movámonos todos? ¿Muevanse un poco? ¿Muevanse un poco? ¿Toma? ¿Movámonos? ¡Ya no movimos! ¿Yoseli? ¡Qué chévere, Jeren! ¡Qué chévere, Jeren! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere, Jeren! ¡Qué chévere, Jeren! ¡Qué chévere, Jeren! ¡Qué chévere, Jeren! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Y yo tengo quejas! ¡No, Jeren! ¡No, Jeren! ¡Shh! Yo, 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 yo fui a Estados Unidos, va! Y el trato allá, el cliente siempre tiene la razón, no sé por qué esta gente aquí tiene que hablar así como hablan a los clientes, o sea, nosotros venimos a consumir, pagamos, y todo para que ellos vengan y quieran poner las cosas así. No se puede. El servicio no es así. Tienen que entenderlo. Lo que a mí me gusta es a favor de mí, es eso, que no entienden lo que es servicio. No tiene que ser así. ¡Sup les pido! ¡Así! Angie que siente usted? Ana que siente usted Ana? Ana que siente usted Ana? Vaya! Vaya! Con el diablo! Dile! Ahí es la gente. Aquí me llegó el zumo. Que bebé! Maldita suerte. Deja que dejo para nosotros. Le voy a avisar. Mueve el puzo. Atención. 1, 2, 3, ya! Dale, dale mi chico. Dale, dale. Vamos chicos. Dale, dale, dale. ¡Gracias!